con Alán. Rodríguez, ¿dónde estás, Alán? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sofía? Amigos, muy buenas noches. Ya nos encontramos en el mercado de Jamaica, esto en la alcaldía de Venustiano Carranza, y los pasillos de este tradicional mercado comienzan a pintarse del color característico de la flor del cempasúchil también. Cada uno de estos pasillos ya tiene este olor tan característico que, de acuerdo a la tradición, pues es el que ayuda a guiar a nuestros seres queridos que ya partieron a regresar a sus casas en esta celebración del Día de Muertos. Por este motivo, pues aquí se lleva a cabo la venta del tradicional terciopelo morado, las bolsas de los pétalos de esta flor característica, y sobre todo, pues aquí es flor mexicana, flor que se cultiva en campos de Xochimilco, de Tláhuac, de Michoacán. Esto pues es la principal razón por la cual se lleva la venta a cabo aquí, y por lo cual muchas personas vienen para comprar sus flores con las cuales pueden montar sus altares, sus ofrendas, o decorar sus casas y oficinas. Una buena idea venir en estas fechas, ya que también al exterior de este mercado que se encuentra en la zona de Congreso de la Unión, muy cerca del cruce con el Eje 3 Sur, pues se podrán comprar también algunos otros artículos para montar sus ofrendas, como son las calaveritas, como lo es el papel picado, y pues otros objetos que poco a poco se van añadiendo a estas tradiciones, que ya estamos muy cerca de la fecha. La invitación a que todas las personas vengan aquí a este mercado, el tradicional mercado de Jamaica, en la Alcaldía de Venustiano Carranza Sofía. Es el reporte. Bueno, oye, ¿y los costos más o menos? La macetita que estamos viendo ahorita en pantalla más o menos están en los 35 pesos, 40 pesos, 50 pesos. Esto ya depende pues de la calidad y del tamaño, pero por supuesto que cada una de estas flores tiene un aroma, un color muy característico, muy particular y que le da sin duda alguna pues un gran color a esta temporada. Bueno, pues así es. Ya veremos cómo se viste justamente estos colores. Gran parte de la ciudad en estas fechas y después veremos el rojo, ¿no? Característico de las Nochebuenas. Así que bueno, por lo pronto este es el color que destacan estas fiestas en donde celebramos a nuestros muertos. Gracias, gracias Alan. Gracias.